adelante buenas noches bienvenidos a ron nl somos dados en ti ferido y estamos aquí en la antípoda oscura out of the abyss junto a mis compañeros de penurias chullantir buenas noches goblin enmascarado déjale el denrín ya no prometo nada buenas noches y jandro afeítate ya por favor muy buenas noches y bello estás en ello con v y nada cerrando la cuadratura del círculo tenemos a nuestro director de juego que nos tiene una sorpresita esta esta noche pues para mí sí que es una sorpresa porque no conocía resistencia pero bueno hoy vamos a estar como out of the abyss vamos a estar continuando nuestra campaña en la sub oscuridad allí rodeados pues por todo tipo de criaturas maléficas y vamos a ver si es capaz es de sobrevivir a ese sacrificio inminente al cual lo habéis prestado voluntariamente como víctimas y conseguir avanzar un poquito más en esa búsqueda de la salida de la sub oscuridad para regresar al mundo de la superficie donde seguro que todo va bien y las cosas serán mucho mejores seguro nada como ya sabéis antes de comenzar nuestros agradecimientos a todos aquellos que seguís los vídeos que nos dais consejos de reglas y bueno que dejáis vuestra aportación sobre cualquier tema ya sabéis que el enano detesta al foblandengue y nada gracias a los males también que nos apoya con todas sus ayudas gráficas y nada vamos a darle no bueno pues al lío que viene el tío vamos a empezar dicen que las horas pasan lentas cuando te espera una desgracia que cada minuto que transcurre mientras se acerca a la hora señalada es como una pequeña apuñalada en el corazón que el desconocimiento y el ansia se van clavando en el alma y hacen que cada instante se convierta en una agonía y aquí rodeados por el hedor que nace del lago negro rodeados por estas paredes de barro que resuman humedad este techo hecho de algas que no comprendéis cómo puede considerarse un refugio mientras contemplen en el suelo los cientos de monedas objetos valiosos gemas que los cotó han tirado aquí como si fueran desperdicios no podéis más que preguntaros sobreviviremos porque sabéis que muy pronto esa puerta se abrirá y vuestros benefactores tendrán a conducir hasta el lugar del sacrificio al lugar al altar de ese tal el mogogon donde una sacerdotisa impía realiza actos malévolos y vuestra sangre corre el peligro de derramarse sobre esa piedra o lo que sea donde se rinde culto contadme cómo habéis pasado este ratito que lleváis aquí qué esperáis que suceda en la aldea y qué pensáis hacer vais a esperar a que vengan a buscar o vais a hacer algo más mientras tanto lo que pueden ser vuestros últimos momentos en la suboscuridad yo al menos me dedica el tiempo a meditar he estado meditando sobre lo que va a pasar y las enseñanzas de mi maestro maestro miyagi yo confío en nuestro amigo chucha seguro que nos ayudará y hará que nos den las armas en el momento oportuno me gustaría que pensaras en un momento del pasado el que hablando con tu maestro del cual desconozco el nombre hablaste de algo que tal vez se pueda aplicar a esta situación a tiempos muy desesperados a los momentos anteriores a la muerte y los demás que tal como lleváis esta especie de cautiverio aceptado libremente pues bueno meditabundo también pensativo en mi caso realmente reflexionando cómo cómo hemos podido llegar hasta aquí a depender de que esta de que esta raza de hombres peces mantengan su palabra y cómo puede ser que tengamos tampoco tampoco rango de movimiento de maniobrabilidad para evitar lo que se nos viene por delante va pasando el tiempo y la puerta se abre bruscamente sin aviso ninguno ni golpe y un cotoa entra arrastrando por el suelo una gran bandeja hecha con algas secas entrelazadas y sobre ella podéis ver delicias del lugar gusanos bien gordos pescados crudos algas que rebosan algún tipo de salsa o líquido desconocido sin miraros y dedicaros en un solo momento lo deja todo en el centro de la sala apartando a patadas las monedas y la joyería y se retira de nuevo cerrando la puerta atrás de sí es la hora de la pitanza el grupo lleva ya a lo menos 10 o 15 minutos roncando en las esquinas a pesar de todo es un momento como cualquier otro para descansar le preocupa bien poco lo que pueda venir y si tiene que venir la muerte pues oye pues habrá que abrazarla con con honor y sobre estar aquí encerrado pues bueno también estuvieron con los cloud y bueno y consiguieron salir porque va a ser distinto esta vez de pronto una sombra oculta el ventanuco por el que antes podíais ver la zona del puerto los muelles las barcasas las redes de pesca la cabeza de ojos inertes de pescado muerto de su char os contempla blu 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 bl No pasa nada. Nosotros acabaremos con esa sacerdotisa. Eso sí, tienes que estar atento a que nos den las armas. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Acaso has olvidado que soy pacifista que haya estado a punto de romper mis fotos? No significa que me lo plantee de nuevo. De hecho, la vergüenza hace que me vuelva muy inestable. Yo no puedo participar en esa matanza que tenéis prevista. Menos intenta que el sacerdote, el gran sacerdote, cumpla su palabra. Maldita sea. Plop, plop, plop. Es famoso por no cumplir su palabra. De hecho, eso es casi obligatorio entre la gente de su casta. La sea. Y ves que de pronto, mira para un lado, y sale corriendo. Y la puerta se abre. Se puede dormir aquí, joder. Enano, ¿quieres un gusano o me los como yo todos? Que aproveche, mamón. Y los demás, esto alimenta mucho, ¿eh? Qué asco, de verdad. Ya te comeremos cuando... Ya te comeremos cuando te mueras. O sonrío con todos los dientes amarillos, quizás. O a ver, te tosas de los bichos. El resto del gusano. Yo lo único que voy a pedir es que lo sacrificen al primero, por favor. Para verlo, ¿no? Para deleitarlo. Dos cuotas enormes. Que se mueven pesadamente. Y en cuyos brazos podéis ver esos brazaletes de metal. Que ya sabéis que producen esos relámpagos tan impresionantes. Entran. Se os quedan mirando fijamente. Y después entran otros tres cuotas más pequeños que van provistos de cadenas y cuerdas. Y os hacen gestos con sus manos alneadas para que os levantéis y proceder a ataros. Sin duda alguna. Ha llegado el momento del sacrificio. Vamos a considerar que habéis tenido el tiempo de hacer un descanso corto. Por si queréis aprovecharlo de alguna forma. Marco. Pues sí. Vamos a tirar al ladito. Sí. Marcanos también. Eso es algo. Os marco el descanso corto. Y un dadito yo también voy a tirar. Empadao. Maravillado. Ya no estoy herido. No puede ser. Voy a adaptar otro. A menos que me digáis lo contrario. Los cuotas se disponen a ataros. Como os digo. ¿Vais a hacer algo? O bien os vais a dejar. Resistirme como una perra. Reconocemos. Bueno. Para nosotros son todos iguales. Pero reconocemos a algunos de los del gran sacerdote o no. Son todos iguales. Son todos iguales. Son todos iguales. Cautos de resugo. Cuerpo baboso. Andares tambaleantes. No hay nada que los distinga unos de otros. Así que... Yo le voy voluntariamente al sacrificio. Yo cuando veo que el enano se resiste. Me pongo en medio. En plan de. Tranquilos. Ya lo hago yo. Entonces cojo las cuerdas. Miro al enano. Y le guiño el ojo. Sin que lo vean los peces. En plan. Pero quizá le guiño los dos ojos. Entonces voy a intentar atar yo al enano. Mala posta. No te acerques. Creo que son peoras. Pero bueno. Es que no. No te acerques. En cuanto que los cuotas ven que el enano se resiste. Simplemente cuando te... Me imagino que te levantas de pronto. Así de un salto. Y les gruñes. Los cuotas dan dos pasos hacia atrás. Dejan caer las cuerdas y las caderas. Y salen corriendo por la puerta. Ah vale. Entonces creo que son unos mierdas. Bueno. La puerta la cierran. No la puerta se queda abierta. Podríamos hacer como que estamos atados. Vale. Vale. Qué idea. Yo no sé cómo lo veis. Pero. Esa puerta abierta. Estamos en mitad de una ciudad. Hay que cumplir. O si no nos perseguirá toda la ciudad. En cambio si matamos a Zazardiotiza. Tendremos a la mitad de la ciudad. Yo voy a coger la cuerda. Y si no hay ningún pez. Coge la cuerda. Y haré como que me la ato sin mal. Y se lo tendría a los demás. Sí. Yo igual. Y así. Creerán que estamos atados. Y subestimedad. Bueno pues nos sacamos. Si muráis los crudos. Si no. Y. Cuando. Venga yo también va. Yo también va. Venga tontorrón. Por la puerta se asoma. Un cuotoa. Grande. Descomunal. En su brazo izquierdo. Lleva enrollado un látigo. Un látigo que termina. En unas puntas afiladas. Donde diréis que. Hay algo untado. En esas puntas. Y se apoya en un pesado tridente. De metal. Lleno de inscripciones. Y decoraciones. Que brillan de un modo extraño. La luminescencia del lugar. Os mira. Simplemente os mira. Y si me sirve una palabra. Que no comprendería su idioma. Ya sabéis. Que os está diciendo. Vamos a hacer muchas tonterías. No si ya estamos. Ya estamos. Si. Enseñamos que estamos atados. Y empezamos a salir. Y salimos por la puerta. Pro, 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 pro. Cuando salís. Hay aplausos de manos palmeadas. Que suenan como pescados. Golpeando unos con otros. De manera languida. Hay docenas de cootoas. Hay docenas de cootoas. Rodeando el edificio. Grandes. Pequeños. Armados. Desarmados. Viendo como. Vosotros. Salís. Y allí está. Vuestro amigo. Ploploplen. El sacerdote. El que os ha embarcado en este plan. Que os mira. Realiza un gesto. Un gesto ritual. Y a continuación. Habla. Con esa voz profunda. Bien. Veo que el sacrificio está. Plisto. Me complace. Poneros en filita. Yo obedezco. Cootoas armados de lanzas y escudos. Os flanquean. Y comenzáis. A recorrer las calles del pueblo. No os llevan directamente. Hacia el santuario. Del Hemogogon. sino que comenzáis a callejear para que todo el pueblo de Slup-Lop-Lop sea consciente de que su sacerdote, su gran sacerdote Plop-Lop-Lem, se dispone a hacer las paces con su hija mediante el regalo de semejante sacrificio. Cuotos de todas las edades os observan, desde las puertas, las ventanas, las plataformas elevadas de la muralla de redes. El olor del pueblo es apabullante, el suelo un refaladizo montón de fango y escamas a medio pudrir. Y finalmente, tras pasar un buen rato recorriendo las calles del pueblo, os dirigís hacia el santuario, hacia el altar del padre de las profundidades, Lemogogon. ¿Quién habrá sido el loco que ha creado este lugar? Sobre un bloque de piedra manchado por las botas de sangre y los regueros de color escarlata, alguien ha colocado el cadáver de una mantarraya ya prácticamente podrido, podéis ver los gusanos y otras abandijas que bullen debajo de la piel de la criatura muerta. Sobre ella han atado lo que parecen ser las cabezas de tres enormes pulpos, atados con alambre de espinos y cuerdas. Todo está a punto de pudrirse, las moscas pesadas, grandes como puños, revolotean por el lugar. Los kotoas rodean ese santuario y podéis ver que varios de ellos han depositado sobre las cabezas de pulpos algo, una figura que se debate y lucha. La comitiva se acerca, veis que varios kotoas, identificados con una especie como de bufanda de color azul, se dirigen hacia vosotros. Intercambian palabras con vuestra escolta y finalmente os permiten pasar, entre gritos y aplausos y hasta abucheos, de las docenas de kotoas reunidos allí, la mayor parte de ellos cubiertos de sangre. El sacrificio va a comenzar. Contadme, ¿qué pensáis hacer? Yo miro si cerca del sumo sacerdote haya una bolsa con nuestras armas, como nos prometió. No. No hay nada por ahí. No, ni muchísimo menos. ¿Veis como una kotoa grande, vestida con una especie de atuendo hecho de conchas marinas, algas muertas, redes y anzuelos, con el rostro pintado de sangre, se encarama lentamente sobre el altar, y cuando llega a la cumbre, muestra un cuchillo de piedra que deja caer una y otra vez, y un grito, un grito en la lengua de los enanos, resuena por la cabena. ¡No, no, no! Y la sangre se derrama por todas partes. A continuación, la kotoa hace un gesto, empuja, y el cuerpo de un enano, cosido a puñaladas, cae rodando por el lateral de la mantarraya podrida, y va a unirse a las docenas de cadáveres que están prácticamente ya en la orilla. Y ves que, dentro de la multitud se van arrastrando, otro enano, y los suben al altar. ¿Vais a hacer algo? ¿Estos son los que nos encontramos? Pues, ¿tú dirías que sí? Vaya, una pena. ¡No te espero que les den por saco! ¡No se abandonaron! Era mucho la pena. Yo me voy a intentar acercar. El sumo sacerdote está relativamente cerca, para poder decir algo. Sí, sí, sí. Me acerca ahí y diré. ¡Eh! El trato sigue en pie aún. ¿Dónde están nuestras armas? Si quieres que acabemos con tu hija, este es el momento. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Es verdad, lanzó un conjuro, ¿no? mi hija de mis compañeros levanta el cuchillo y se dispone a sacrificar a la siguiente víctima ¿va a ir a hacer algo? no, esperad el turno chof y los regueros de sangre manchan el santuario y otro cuerpo va a parar al montón la sangre llega a la orilla por un momento parece ver algo que burbujea, algo que se mueve bajo esos embarcaderos y uno, dos, tres, cuatro yo me adelanto pues mira, justo un cuatro me adelanta justo para que el cotó que te iba a coger ya te estaba cogiendo con la espalda recta te llevan a empujones vas a ser el primero hacia el santuario esperamos, ¿no? yo tengo prisa yo os voy a poner en el combate dos galletas le doy a la sacerdotisa antes de que me clave la daga tienes que poner un descanso corto, ¿no? sí, lo puse ya ya lo he puesto ya vale tomate un café no, es que una cosa pensad ahora si queréis incluso en meta no hay ningún problema mientras yo pongo los tokens de las cosas los puntos temporales se van, ¿no? del conjuro por eso pensad que no las poquita menos se han quedado ahí los puedes quitar tú, ¿eh? enrique, de la ficha ya está la primera página por eso pensaba que no se había hecho el descanso mientras yo pongo los tokens pensad en metas es un plan algo por si queréis ir un poquito preparado bueno, alrededor nuestro hay hay cuotas exacto, ¿quién hay? sí, sí yo entretengo a la sacerdotisa y vosotros equipados con armas que yo no necesito pero no van a caer tus caracas bueno, es igual están están cercas están aseos a la idea de que estéis rodeados por una multitud de cuotas yo estoy poniendo aquí bicherío en en marcha para que esté todo claro como si no hubiera como si no hubiera mañana como si no hubiera tú lo has dicho ahí está ahí, ahí, ahí ahí, ahí van armados, ¿no? que llevan accidentes y si lanzas escudos sus redes fervor religioso vais a hacer un plan mientras musitáis ahí llevan llevan armas o cualquier cosa que sí, sí, por supuesto mi plan es esperar a que se cepillen a Goblin que el momento que se cepillen a Goblin actuar como plan yo he ido ilusionado en plan entretener sacerdotisa y ellos me ayudan luego y están ahí comiendo palomitas me giro y están comiendo palomitas la sacerdotisa por donde cae al lado mío ahora ya lo veis en el mapa vale ella está encima del altar al cual pues este este cuotuva monitor de aquí está subiendo a Goblin y lo está depositando encima de la mantarraya y veis que está rodeado por un cinturón de cuotuvas hay más pero estos serían los primeros que tenéis ahí alrededor pero hacedos al día de que la plaza está llena de cuotuvas hay muchos de ellos que no son combatientes pero sí que hay mezclados entre la multitud pues más monitores más vigilantes el sacerdote es el el clip blu 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 este mira es justo el que se está retirando entre la multitud junto con su escolta hay que acabar con la única solución es intentar acabar la eso es lo que nos pasa por confiar en las palabras de Goblin confiamos en los Goblin y nos traicionaron de Goblin de nombre pescado y de los peces hay que acabar con la sacerdotisa yo creo que es la única solución pues ya no quedan no quedan otras pues tú adelante te veo yo muy lanzado Goblin ¿qué percepción pasiva tienes? de Goblin 14 pues mientras el corazón te late en el pecho y ves como el cuchillo de la sacerdotisa totalmente embadurnado de sangre se va a convertir en el instrumento de tu muerte y el monitor Kuo Toa termina de alzarte estoy en verdad a efectos prácticos desatado sí, sí, sí ves un Kuo Toa pequeño de aspecto anodino que se va moviendo entre la multitud y ves que va arrastrando un saco y tú dirías que de un extremo del saco sale tu bastón así que voy a poner aquí un icono que es donde el Kuo Toa deja el saco y se va solo lo ve el Goblin de momento lo he visto el Goblin moriré con el secreto joder no digas no digas que se jodan pero morirás con eso ya vale la bolsa está aquí en el uno ¿de acuerdo? vale perfecto a tu señal Goblin bro 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 vas a hacer algo o vas a dejar que la salga no, no, no cuando veo eso hago como que estoy atado y en último momento me desato le sonrío hago voy a gastar un punto de Ki en hacerlo de tener la defensa absoluta durante todo el turno hasta que me vuelva a tocar y entonces lo que hago es sonriéndole, pegaré un salto aquí cogeré mi bastón, cogeré el saco y lo lanzaré por encima de la multitud a que les caiga a ellos encima ¿La acción va a ser usar el sweetness de los goblin con la, entiendo, con lo adicional para destrabarte? No, la acción adicional va a ser el ki, que va a ser lo de esquivar que espera, que no me lo he gastado Vale, no tendrías que destrabarte porque no vas a llegar a salirte de la zona de ataque de ella Y la acción va a ser coger tu bastón, coger el saco y lanzarlo Y como movimiento volveré y me pondré delante de ella Vale, eres muy rápido Tengo 40 pies No por la distancia sino por la velocidad y que no reaccionen a tiempo Es un gobierno bien eléctrico Te mueves con un borrón verde y vosotros veis como de pronto por encima de la cabeza de los Kotoa sale volando un saco del cual parece que están vuestras armas Ahora chicos, es el momento Así que goblin vas a hacer una tirada o de atletismo o mejor eso no, atletismo para ver si el saco cae donde tú quieres que caiga Atletismo o acrobacias Atletismo o acrobacias Fuerza, fuerza Porfa, porfa, porfa Bueno, pues va a caer en otro lado Al agua Al agua no llega Me va a pasar el saco Pesa mucho El enano El enano ¿Por qué narices tiene un hacha tan grande? ¿Pero a dónde va? ¡Usted! ¡Qué malco que soy! El saco cae ahí ¡Malísimo! ¡Malísimo! Está ahí Es que pesa mucho el hacha maldita sea Y vuelves a tu posición ¿Verdad? Sí Vale, pues ahora Estabas ahí Pues vamos a tirar iniciativa ¡Hora de zumbar, chicos! Y empezamos el combate Iniciativa para todo el mundo Con la música de masacre Perfecto El primer gran Kuo Toa Con su frazalete Lanzando relámpagos Y destellos eléctricos Mira asombrado Y a continuación Intenta golpear a Faldir La primera La primera es la Uy, perdón Que me ha salido a mi Aquí no pasa rara Estaba debajo Blobliplob Blobliplob Por ahí el turno Os mira Y te lo marca Blobliplob Blobliplob Os mira Furiosa Las hileras de dientes afilados De su boca de besugo Tiemblan de ira Levanta la mano El cuchillo deja caer La sangre sobre su brazo E invoca algo Y de pronto Del suelo surgen Tres pantarrayas Espectrales Que comienzan a dar vueltas Por todas partes Ya estamos Sí Espíritus ancestrales Convocados por ella Para acabar con la vida De sus enemigos Así que vamos a ponerle Vamos a ponerle Si lo consigo poner Si consigo aprender Al pointer ¿Cuánto era el...? Era de 30 pies, ¿no? Poco, poco 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 no Creo que era No Era 30 Ahora 15 No me acuerdo Lo de muchísimo Lo digo porque 30 pies de diámetro ¿No? Sí Creo que sí Vale Espérate, espérate Voy a mirarlo Míralo Y me suena a eso Que eran 15 de radio Si, como este mapa Tiene la escasidad doble Me lo ha puesto Que cogía hasta cuenca El... El de este Míralo Que no lo mira Míralo A ver si es capaz De ponerlo Porque me... Aquí Oh, que bien Bien Mirad las pestañas Aquí Va a ser movimiento Se va a poner aquí Para desplazar el... Vaya 15 de radio Sí Vaya pues Y... Le toca el turno A... Faldir Faldir Empiezas tu turno Y las mantarrayas Se abalanzan sobre ti Girando en el aire Descarrando tu cargo Vale Era... Sabiduría, ¿no? Es... No tienes el conjuro De aeri Será más sencillo Si no lo tiras encima Sí Haces la mitad de daño Y todo Bueno Se lo tiene ella En la lista, claro Al un día me acostumbraré A estas cositas Tiene muchos Tiene muchos conjuros A ver Pues esto Uy, que te he tirado el daño Derectamente Ah Perdón Faldir Faldir Falla la tirada de salvación Y son tres dados de ocho Necrótico Vale Tambaleas contra los golpes De las criaturas espectrales De las criaturas espectrales Que si pierdes pie Y uno de los que todo aprovecha Para golpear también Y cuéntanos ¿Qué vas a hacer? Eh... En teoría En teoría me puedo destrabar ¿No? Sí Esta gente Si me pongo aquí La pregunta es Muevo el token, eh Sí Si me coloco aquí Llego a las armas Sí Si, si, si Serían uno, dos, tres Y sería más diez Pero llegarías a las armas Sí Bueno pues Me destrabo Me muevo Vale Y... Como Ocupación adicional Podemos poner Que puedes recoger Algo de la Algo de la bolsa Pues No sé Eh... Me cojo Me cojo una espada Una espada corta De las mías Vale pues Ahí tienes ya Tu espada corta Bueno En teoría podría Bueno sí Me la cojo aquí Y... Y... En teoría Tengo el poder De él Podría hacer algo Con el enjambre Pero bueno Ya me quedo aquí Porque tampoco puedo hacer Y cuando coges la espada De pronto Escuchas gritos Y... Farfullar De cuotoas Al otro lado De la plaza Y puede ser como Los cuotoas De... Eh... Proproplén Comienzan a atacar A los cuotoas Dispersos Que hay por allí De su hija La celotisa malvada Empiezan a partir cabezas Y hay Toda una lucha Que se dispara Se incendia En la plaza ¡Vamos! Selina Las mantarrayas Las mantarrayas También caen sobre ti Vamos a ver La salvación La sabiduría Ah, es automático Vale Éxito La mitad Con lo cual La mitad Vale Vamos a ver si funciona bien Que sea la mitad Un par de golpes Recibes Uno de los cuotoas También te empuja Cuéntanos ¿Qué vas a hacer? Voy a lanzar un conjuro Ayuda Para mis compañeros Ahí Vale Y Y moverme No creo que No, ya está No hago nada más Zulgru Es hora de poner A los brambengues En su sitio Candelita fina Bueno Pues Venga Cabrón Es como los cuotoas Se preparan Para golpearte Con sus lanzas Ya Ya me imagino Ya Pero bueno Estoy un poco lejos De 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 mi bolsa Pues Al que tengo delante Voy a intentar Grapear El arma Que lleva Porque me da igual Eh Los cuotoas Lo que Lo que llevan Son lanzas Y escudos También Para desarmarle O para grapearle Y tal y cual Supongo que es un chequeo ¿No? Atletismo No sé cómo funciona El desarmar Aquí ¿Cómo se preparan Con las lanzas Para ensartarte En el sitio? Desarmar No Para grapear Es Es atletismo Ah pero Mira Quítale la lanza Ah Desarmarlo Ya No lo sé Pero Quítale la Quitarle la lanza Claro Vale Pues Entonces Eso sería como Un dado Que es un Sí Un desarmar Y para desarmar No recuerdo Ahora mismo Las reglas Si está aquí guay Si no pues Improvisamos algo Sobre la Sobre la marcha Nunca lo hemos hecho Yo creo que Si soy improvisado Con un atletismo No nos vamos a parar Vamos a ver si le das Y si le das Haremos una prueba De un atletismo Y fuera Vale El Cotto Tenía sorprendido Mientras le echas mano Al Al mango De la lanza Mío Mío Si le doy Quiere decir Que si hago Una tirada De Exacto Una tirada De De Normal De grapple ¿No? Bueno Pero un grapple Vale Lo que ventaja Es un chequeo De fuerza Bien Si se lo tiro Si se lo tiro A él Vale Pues una prueba De atletismo Dificultad 12 El Cotto Está muy sorprendido ¿Un atletismo? Si Atletico Uy La tirada con ventaja Ah bueno Claro Porque es fuerza Estoy cabronado Vale Arrancas No son del turno Es que arrancas La lanza De las manos Del Cotto Que se queda mirando Así Como diciendo ¿Dónde te llevas mi lanza? ¿Por qué me quitas mis cosas? Es una buzón Estenada ¿Algo más en tu turno? Un poco más Podrán ya Vale Pues Hay que asusarlo Lo he puesto Paz Plu 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 Paz No luchéis Todo por la paz Plu Plu Grita Y sin embargo Sus congéneres No parecen estar dispuestos A Eso de la paz Ves que el monitor Avanza pesadamente Con la mirada muerta Clavada en Selina Y va a intentar Morderte Cosa que consigue Y la mano derecha Cae Refugiendo con esos relámpagos Que te golpea Y la mano izquierda Viene después Vaya Uf Tienen Yo solo digo que Con uno No las vimos negras Aquí hay dos Ves que Selina Va de un lado para otro Llevada a guantazos Por el monitor Hasta que cae al suelo Madre mía Ay Este trabajaba Trabajaba para el gran sacerdote ¿No? Preparando los furros Y el segundo Avanza contra Faldy Que vienen los furros Que vienen los furros El mordisco que falla La primera aguantada La alcanza Y la segunda Oh Venga Madre mía Venga ¿Ves que Faldy? ¡Bum! Pues se ha levantado Por el aire Joder En un relámpago Mientras que la sangre Brota por todas Por todas partes Venga chicos Que hoy nos acostamos Pronto Venga A jugar 13 A ver Lo primero ¿Ves? Una ola Negra Oscura Que rompe Contra los embarcaderos Y ves como los troncos De madera de setas Se elevan Y caen Y algo extraño Buye Debajo de eso De esas pasarelas Algo Que aletea Puedes ver unas mantarrayas Que se lanzan Contra la pila de cadáveres Que hay junto al agua Y empiezan a mordisquearlas Mientras unos diminutos Relámpagos azules Recorren sus lomos Y ahora Tienes que hacer La tirada Para Vamos a hacer La tirada De los guardianes Tirando al Y tus guardianes ¿Por qué quiero tirar Siempre el daño Sin No me inquietes Y te duermen pronto Pues la mitad Las mantarrayas Espectrales Te golpean Pero consigues resistir Sin ningún problema Cuéntanos ¿Qué vas a hacer? Pues A ver si le rompo La concentración Tira por concentración Le tiro por aquí El lado de El lado de Por Dios El lado de 20 está vivo Nada Pierde los espíritus Los espíritus protectores Gasto un punto de aquí Hacer la ráfaga de golpes La ráfaga de golpes Me permite Hacer una galleta Normal a sacerotisa Que es esto Impacta ¿Dónde lo tengo aquí? Vale Le pego un bastonazo Después le doy una patada Y entonces me giro A mi compañera Y puedo sustituir Una hostia Por Por las manos De curación Es un guantazo Y cura A mi compañera El gen y el jan Reparte Curo ¿Algo más en tu turno? Venga Despierta Chica Despierta Ya está Los Kotoa Intentan golpear Con su lanza Estos tres Kotoa Que están en fila A A Zulgru Claro está Pero Pero Ese no está Ese no está Ese no está en fila ¿Cómo, cómo? Ese es el de arriba Ese no está Bueno, pues son el Kotoa 1 A ver ¿Cuál es? Arriba, arriba Si tiene que más baja una casilla Estos que están formando Una L del Tetris Los cuatro Le van a golpear A Zulgru Ahora sí Ahora me parece Más adecuado Más ajustado Del hecho El primero falla El segundo falla Van cayendo las lanzadas Una detrás de otra Sin por si tiene un efecto Sobre Zulgru Y la última Falla Falla Misionablemente Hay un Kotoa número 5 Que está aquí Faldir está en el suelo ¿Verdad? Sí Pues avanza Pisándote Para intentar golpear Azul Que también También falla Y el Kotoa 6 Va a venir aquí A intentar pegarle a Goblin Os van cerrando los espacios Os van Se van convirtiendo En una muralla De carne De pescado Que no quiere ¿Por qué tira con Ah Vale Que no quiere dejaros escapar Y de pronto Ves que un Kotoa enorme Que está al fondo del todo Os mira Desenrosca Desenrosca un látigo Que lleva en la Que lleva rodeado en la cintura Y se lanza A por Goblin Bueno que llevas Es un bastón Con una especie De pinza de cangrejo Que es con lo que te va Con lo que te va a dar Interesante Un bastón Primero intenta morderte Palitos de cangrejo Uy Ha cantado ahí El 20 Ah Mira Apesta al aliento Con el bastón Falla Esta arma Es muy interesante Y Y falla Miserablemente Y ves que La sacerdotisa Lo que va a hacer Es lanzar Un Ves que Levanta las manos Blo 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 Mientras señala A Goblin Suerte ¿Te va a lanzar? Pues Tú te empiezas a notar Como que Te lenteces Hasta casi Quedarte quieto Retimido Y sin embargo En el último momento La sangre vuelve a fluir Por tu cuerpo verde Y sigues moviéndote Con esa celeridad Que tanto te caracteriza No, no He fallado Ah, que has fallado Sí, sí, sí Ah, no He fallado la salvación Es decir Pringo Un hall Perfecto Un hall Person Ah, el Guau El movilizar Personas Ah, el movilizar Guau Sí Lo leemos en un momento Que no conoce como iba Paralizado Durante No es En cada Suerto Y al final de tu turno Puedes intentar liberarte O cuando te pegabas No también era Me parece Puede ser Al final de tu Ahora lo he mirado Tomás Si te pega Lo miramos también Y como ya Tú estás paralizado Y no puedes hacerle nada Se va a retirar Un poquito Quita Quita el área Sí Es bonita Pero ya no sirve para nada Le deja aquí Por tenerla ¿Vale? Por sacar Uy, uy, uy Falda Respiras ahí En el suelo Ves el puto Que tienes encima Bueno, veo poco Selena Cuéntame ¿Qué vas a hacer? Vale Pues Voy a canalizar Pues sí Me pongo Me pongo grava también Y Danzando Ahora ya no genero Ataque de oportunidad Al moverme Y Eso Degenerado El altar Es Es difícil ¿No? El altar Es terreno difícil Sí Vale Vas buscando El lugar Para colocarte Pero no puedes Atravesar una casilla Que esté ocupada Por un enemigo Un enemigo Sí Pero un enemigo No No Vete eso Por goblins Pero va Atravesar por goblins Y luego por altar ¿No? Te lo hago Te lo hago A mí me lo marca En diagonal Vale Pues ahí Ves como la Sacerdotisa Tiene una mano En el suelo Y con la otra Está haciendo así Y está cantando algo Zulgrum Bueno Selena Que al moverme Curo Mi compañero Uf Que putada Contra serpiente Bueno Curas pero poco Bueno Algo Algo es algo ¿Algo más en tu turno? No Esto es la acción No tengo nada más Zulgrum Ahí esquivando Las puntas De las lanzas De los Cuotoas Que te tienen Totalmente rodeado Y te das cuenta De que El único compañero Que tienes cerca Tal vez en el momento De tu muerte Es el goblin No, no Que estoy de espaldas Vale Esto que es un aspear ¿No? Es un aspear Lo que Sí Lo has pillado Con el ojo cerrado No, yo no miro No miro No miro Lo miro Lo digo Va a ponerme Va a ponerme De la del equipo Bueno Pues antes Lo he hecho mal Porque antes He atacado Con el Cuotoa Con lanza Y no tenía lanza Bueno Tiene que haber Intentado pegar un bocado Vale Pues nada Pues Pues voy a intentar Las peares A dos manos Supongo que sí No Es a una Es a una Bueno Es versátil Puedes Y también La puedes usar De jabalina Si la usas A dos manos Hace más daño Hace dado de 8 Sí A darle calla Lo que pasa es que Esto en el En el arma No está puesta ¿No? No Tienes que invertir El dado En las generaciones Vale Entonces vas a golpear Uno de los Cuotoa Con la lanza robada ¿No? Sí Sí A ver Puedo tirar un dado De Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puedo tirar un dado De siete A ver A quién le pego Pero voy a intentar Sacarle El Cuotoa Que está encima A mi compañero Vale 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 Que sería el cinco Vale Que le voy a cambiar El dado Porque como voy a hacer Pues va a ser siempre así La lanza se clava En la pierna Al Cuotoa Que cogea Y derrama Una sangre viscosa Sobre el cuerpo De tu compañero Plop 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 Así Porque no me la cambié aquí Bueno es igual Adelante No me ha dejado cambiarlo En el No sé por qué No me la ha cambiado Bueno pero Lo juntamos a mano De ocho Espérate Nueve ¿No? Vale Nueve Más la rabia ¿Cuánto? Once Dos más Dos más Once puntos en total Una herida Al Cuotoa en la pierna Que cogea Algo más en tu turno Pero me va a tratar A lo más en tu turno Blu 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 bra Amigos No luchéis Blu 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 Es todo lo que hace Pues ves que el primero De los Cuotoa Mira a Zulgrum Sonríe Intenta morder que no muerde y a continuación va el primer guantazo cargado de electricidad que golpea y los de colonia y el segundo que golpea y el siguiente monitor pues este le va a pegar al goblin bueno no ves que sale corriendo sale corriendo te pego yo también le pego va como una bestia contra selina pues dejadme tranquila me cago en la leche fallo matadlo, matadlo lo destroza mordisco que golpea y el primer guantazo que golpea y no le queda movimiento para volver está dudando le hace una tirada de de inteligencia y ves que descarga el puño encima de selina con lo cual te anotaría dos marcas de muerte que buena persona 13 ves que a tu compañera selina ese monitor la va a devorar pues va pégame los ataques no espera me tienes que pegar dos porque si me pongo aquí de los dos monitores de arriba guau el monitor y el del bastón cangrejo como que no no me destrabo pégame no porque si no no puedo curarla pues entonces el primer voy a tirar todos con la misma ficha del kotoa vale el primer el primero es el monitor que intenta golpearte y el otro es el chungo del bastón el monitor no te da un puñetazo en el suelo cargado de electricidad el otro es kildor brug kildor brug kildor brug es peor tú estate ahí que después ya vendrá por ti que ese bastón está muy chulo va a intentar pegarte con el palo un palo que falla y el último ya está y ya está supone hacer una cosa vale pues me vengo aquí y voy a darle al monitor para poder hacer lo del ki bastonazo pum se lleva esto gasto mi último punto de ki en poder hacer lo de la ráfaga de momento puedo hacer una galleta falla y entonces el último lo sustituyo por por la curación que está aquí venga va mal maldita sea ya no me queda más energía mística no vuelvo a saca el muy bueno para cosas muy malas o sea, ahora lo que se puede dar ya está luego hasta todo y de pronto bueno empecé a escuchar gritos gritos entre los cuotoa desgarradores incluso alienígenas como son para vosotros escuchéis el miedo las olas rompen contra los embarcaderos las farcas caen volcadas esas mantarrayas eléctricas comienzan a intentar saltar a tierra sin conseguirlo pero no es eso lo que os preocupa no, ni mucho menos porque lo primero que surge del agua es un par de cabezas un par de cabezas de babuinos gigantescas podridas con los ojos encendidos en llamas y unos colmillos retorcidos grandes como casas conforme la criatura se eleva desde el fondo del lago el agua comienza a caer en auténticas cataratas por sus hombros por sus brazos mientras ruge y respira Demogorgon Demogorgon el señor de los demonios sus manos se elevan hasta casi tocar el techo de la caverna mientras comienza a andar en lentas zancadas hacia el pueblo hacia Slubloblo invocado por la sangre por los cánticos por ese impío ritual que ya estaba a punto de culminarse cuando ruge la caverna tiembla las olas salen lanzadas en todas direcciones y los Kuotoa pierden pie cuando todo empieza a temblar dejan de prestaros atención al menos por un momento mientras la sacerdotisa grita en pleno éxtasis dándole la bienvenida a su señor contadme ¿qué vais a hacer? el primero en actuar Faldir que está ahí en el en el suelo recuperándose muteado digo si me puedo levantar que estoy debajo de no mires para arriba que no tienes buena visión ¿me puedo levantar o no? si te puedes levantar si de hecho ves que los Kuotoa están totalmente absortos por la imagen de la enorme criatura que se está acercando a su pueblo que el pueblo es auténticamente una aldea de juguete ante ese ser titánico que se está aproximando hacia vosotros pues sácame de debajo que no puedo ahí estás vale vale pues nada yo una cosa que os digo os queda muy claro que Demogorgon está avanzando directamente hacia el altar hay que pirarse de aquí bueno yo me levanto no jugamos en el turno de los demás yo me levanto me pongo la marca del cazador vale que es acción adicional con mi acción normal ataco al que ha atacado bueno el que estaba debajo le intento atacar para eliminarlo y y así podernos ir la criatura ni siquiera te está prestando atención está absolutamente escaseada contemplando a Demogorgon pues la ataco con ventaja no no la matas no te preocupes 80 dados ahí la meto con ventaja el Kotoa 5 ha muerto sin más vale pues eh nada pues lo elimino y en principio cojo la 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 mochila y intento irme porque ¿hacia dónde te vas a dirigir? pues yo que sé es que las calles también las de Botoa que corren me da igual diametralmente en la dirección diametralmente opuesta a donde viene el cabezón doble vale mira voy a poner un un icono vale que va a representar a Demogorgon Dalek perdona ¿puedes compartir el mapa? que he hecho grande el de Demogorgon y el cerrado el del mapa puedes utilizar el el no voy a esperar ahí viene Demogorgon pues diametralmente Demogorgon que se ve aquí coli coli selina ves como que llega que llega ves como los Cotoa que estaban al lado tuyo ves que el monitor cae de rodillas empieza a dorar en dirección a a Demogorgon cuyo rojido hace que tiemble todo y puedes ver como a cada paso queda una ola se estrella contra contra los muelles y puedes ver como los Cotoa del sacerdote están muertos de miedo pero a algunos todavía le quedan ánimos y arrestos para apuñalar por la espalda a los Cotoas del Demogorgon que están totalmente allí pues extasiados ¿qué vas a hacer? pues aprovechando que está adorando a su señor cojo a 13 de la mano y vámonos 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 y todo el movimiento no te ha movido ¿no te ha movido Haldir? o bueno o no te ha aceptado el movimiento seguramente no ya le he dicho no me he movido porque no sabía ahora yo supongo que todo al menos que me digas el contrario entiendo que todos si vais a huir lo vais a hacer en la misma dirección claro no he movido no he movido el token porque no sabía por dónde venía el cabezón pero ahora ya viéndolo pues diametralmente opuesto o sea full groom cuéntame pues pues que me piro vampiro y ves que un que uno de los cotoa te mira con las manos así como diciendo ¿por qué te llevas mi lanza? pero devuélvesela no espérate 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 déjame donde está déjame donde está ¿quieres tu lanza? toma tu lanza le da al monitor así o sin querer se lo deja un amigo de él tampoco pasa tampoco pasa nada a este toma gracias toma esto es tuyo cuando empecéis a correr veis que su char tiene el rostro es la vez que más expresión habéis visto en su char está totalmente aterrado está a punto de arrancarse los ojos de su cabeza está a miedo de rodillas ¿váis a echar algo con él o lo vais a si no no yo me lo yo lo voy a buscar y lo cojo vamos no seas estúpido venga ven vale pues contadme al invierno que tenéis allí el mapa os digo para que todos lo tengamos claro no hay duda alguna de que cuando demogorgon alcance la aldea la devastación va a ser absoluta así que contadme hacia que parte de la aldea pensáis ir para liberaros de ella veis que hay salida al oeste y al este que os llevaría de nuevo a la región de los túneles por la que habéis venido ambas u otra opción es buscar una embarcación en el extremo alejado del pueblo y largarse por el lago que era nuestro objetivo principal ¿no? era atravesar el lago para la borra ya pero podíamos ir aquí a la izquierda del todo como intentar encontrar algo aquí ¿no? aquí ¿no? sí aquí o por ahí con marcaciones ¿no? mientras él entra y destroza la aldea nosotros vamos por el agua pues vais corriendo vais tropezando con Kuo Toa algún Kuo Toa intenta interceptaros os lanzan cuchilladas lanzadas respondéis mientras corréis buscando desesperadamente el lago cuando a vuestra espalda escucháis una mezcla de aullido de rido y rugido que hace que la mismísima piedra tiemble y los edificios de la ciudad empiezan a caer derrumbados ves que Demogorgon con sus tentáculos y sus brazos empieza a demoler la parte del puerto donde se encuentra el santuario podéis ver los cuerpos de los Kuo Toa que salen lanzados y cuando giráis ves como en su mano eleva a su sacerdotisa la contempla durante un instante y después la aplasta y la deja caer convertida en un guiñapo ensangrentado en el extremo del muelle cuando llegáis ves Kuo Toa lanzándose al agua intentando salir por donde pueden ves como otros salen por las puertas buscando los túneles y veis en el extremo hay varias lanchas varias barcas diferentes vehículos que podéis utilizar y ves ahí entre las sombras a tres enanos malicientos vestidos con harapos que están empujando una barca al agua para marcharse contadme que vais a hacer o lo propio si luego cogemos una para nosotros claro y así os alejáis del duplo mesidos por las olas negras de ese mar interior de ese mar sin viento podéis ver la colosal figura de Democorgon mientras uno tras otro los edificios de Dobludop caen convertidos en ruinas el rugido y las llamas que salen de su rostro iluminan todo el lugar el humo el polvo y la sangre se convierten en los señores del pueblo de los Kotoa y sus habitantes huidos o convertidos en pulpa nada queda tras la furia del gran demonio mientras vosotros sois una diminuta mota de polvo que se pierde en la oscuridad del gran mar en esa gran caverna contadme que pensáis hacer aparte de supongo remar con todas vuestras fuerzas para alejaros de aquí lo primero remar remar como si no hubiera un mañana exacto eso lo primero y lo segundo es preguntarle a blu 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 si sabe para donde tenemos que dirigirnos está en estado de shock no sabe si dentro de unas cuantas horas se recuperará o si alguna vez llegará a recuperarse bueno pues nada por remar como si no hubiera mañana yo voy guiando el barco hasta que hagamos maldita sea remar más fuerte como curiosidad tengo detrás fondo pirata sí pero pirata de arriba bueno pero es más tengo de esto competencia con cualquier vehículo acuático dejadme que te recomendaría que te pongas a los remos dejadme que te pongas algo sobre el lago oscuro algo que os contó su char en una noche de campamento sabe lo que hay pocos lugares hay más oscuros más siniestros que este mar una mancha negra y oscura en cuyas orillas se acumulan los poblados asentamientos bastiones y fortalezas de las razas de la suboscuridad grandes ciudades sí pero también pequeños emporios emplazamientos comerciales lugares de locura tortura y cárcel los derros los duergar los gnomos de las profundidades los droves los enanos criaturas aún más extrañas pueblan sus orillas y todos navegan por sus aguas aquí puede haber de todo criaturas de toda suerte y convicción todas ellas hambrientas y desesperadas y ahora vais en una barquita hecha de seta con un goblin que reman y un cuoto a loco que no para de balbucear que puede salir mal que puede salir mal tenemos a los enanos relativamente cerca para gritarles en plan de que se han ido por otro lado al menos que me diga que queréis seguir a los enanos se han ido por otro lado seguimos a los enanos eran de aquí ¿no? entendí quizás tienen una ciudad o un campamento o algo eran de aquí ¿quién? los enanos no eran de aquí yo entendí eso que no eran enanos de la superficie ¿les has preguntado? no estos son los enanos de los que nos topamos la última vez hace bastante que jugamos y no me acuerdo muy bien pero creo que dijeron que no eran enanos de la superficie bueno esto puede ser otros enanos ¿estos eran los mismos? sí eran los mismos enanos del encuentro los sacrificados sí pero estos no sé yo tenían más enanos allí en reserva del mismo grupo y esos han librado yo lo que voy a hacer primero es intentar sanar un poco a la amiga Selena que hay tocamientos impuros tocamientos hombre déjalo pa' luego Slowbrook ha quedado atrás ahora mismo no tenéis ningún guía en el bote que os sepa marcar el camino así que entonces los hubiese sido seguidos enanos así que amigos míos lo primero que vamos a hacer es es que si no no has divertido cóblico mirad aleatoria a tabla claro que sí en la tabla hay lo que me dan por ser en la tabla de encuentros del lago negro lago negro la mano inocente ¿quién va a ser? eso era malo durante las primeras horas es una travesía satídica pero tranquila abandonáis el lugar en el que la muerte se ha convertido en la señora y os internáis en ese mar donde nada se mueve nada se escucha es como si todos los habitantes de la región hubieran oído ante la presencia de esa criatura demoníaca infernal tira por favor otro dado de 10 de 10 de 10 ha sacado un 19 era más de total y al cabo de las horas de pronto goblin ¿tú notas? algo en la espina dorsal un comportamiento del bote extraño ¿te das cuenta? de que hay una corriente fuerte una corriente que empieza a empujar al bote en lo que te parece ver en la distancia unas formaciones rocosas afiladas no es de acostar un islote en mitad de la nada y puedes ver como las aguas cuando rompen contra él forman espuma y te puedes imaginar lo que pasará con vuestro bote y con vosotros si llegáis a ese sitio atentos grumetes a favor remad maldita sea como si no hubiese un mañana rápido por favor por favor eso del babor que es se come maldita sea donde estoy apuntando ya ahora para allí rápido en el otro lado hay piedras el bote se va acercando cada vez más a ese afloramiento rocoso y vais a ser cada uno una prueba de destreza dificultad 13 salvación o destreza pura una prueba una prueba en tu caso que tienes navegación sumarías navegación vale con 21 aunque uno falle me lo decís por fa tenemos un 9 tengo que tirar prueba no has dicho sí prueba prueba de destreza venga hay otro venga es una agonía lenta y tú 13 o ves pa lo hondo casi lloras cuando ves que el barco la barcaza no no logres enderezar el rumbo y cada vez estáis más cerca más cerca de la roca y al final boom lo que es contra ella en un estallido de espuma ruido y dolor yo soy el capitán me quedaré el último esto es para cada uno ostras vamos sacando la destreza pero que basta sí sí porque la prueba común es para intentar quitar el el pillar por pillar si no lo conseguís vais y el pillar por pillar y veis bueno y el barco empieza a seguir la corriente chocando una y otra vez contra o sea el daño es el conjunto de todo lo que pasa chocando una y otra vez contra las rocas como si fuerais unos rápidos totalmente atrapados entre la corriente y las rocas afiladas plum 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 billón sete el cílago el cílago de dientes afilados revoloteando por encima de vosotros buscando el momento de comeros hasta que al final la corriente lleva al otro lado de esa especie como de de riscos laberínticos y volvéis a salir al mar al lago oscuro abierto ensangrentados por la multitud de cortes nos ponemos nos ponemos las heridas o las pones tú ponemos cada uno los cinco puntos de de daño perdón contadme que vais a hacer creo que ya sabéis que el lago oscuro es peligroso si tenemos que seguir seguir en la oscuridad sin rumbo conocido y hasta donde Dios no dé a entender por tanto yo tengo un dado de seis para ver que dirección seguís la mano inocente voy para allá no te damos la vuelta el de morbo un dado de diez por favor no tienen más hay tiburones aquí abajo porque igual no los hay pero pero Jandro los encuentra ¿eh? no hace un diez ¿verdad? sí vale y ahora por favor tiras un dado de doce como saque el máximo y es la coña saca un uno bien para compensar pues de pronto os dais cuenta de que el barco la barca empieza a moverse otra vez de un modo extraño al principio es muy sutil pero Goblin te das cuenta de que estáis navegando en círculos en círculos cada vez más estrechos hostias hasta que escucháis el sonido de un remolino y veis allí en el agua relativamente cerca el sumidero rápido remat ahora sí ahora sí que sí furrosun coming ¿qué vais a hacer? la barca todavía no va demasiado demasiado rápido intentar evitarlo siempre creo pues sí remar o salir lo típico coger lo último y salir vale pues es una prueba de dificultad doce que tenéis que tener éxito por lo menos la mitad de los que vais en el en el bote para sacarla doce de quién de destreza toma uno venga ahí espérate oye espérate de momento dos lo hemos superado ahora es cuando la lío yo venga vamos va que tu destreza no falles dos y dos que he pasado empate la barca empieza a acelerar y cuando el corazón os late en el pecho que pensáis que nada puede ir peor de pronto algo choca debajo de la barca y ves como un par de manos de garras llenas de escamas y de un color asqueroso putrefacto se clavan en la madera y asoma la cabeza de un repugnante troll de agua que comienza a ascender a vuestra barca bueno el nivel que nos quedaba de experiencia para subirse así me gusta el optimismo vale pues voy a buscar al troll vale pon un mapa de mar no este mismo de la ciudad nos vamos arriba que hay agua y ya está claro está bien esta vez pero es verdad voy a quitar un montón de cuotas de este cuando sabéis donde está el uno nos pones ahí en medio del mar vale y tenéis en cuenta para que os vayáis organizando que tenéis que resolver a la vez el tema del rebolino la barca y el tema del y el tema del troll tenéis que conseguir hacer esa tirada que por lo menos la mitad de vosotros tenga eso así que al menos dos personas se van a tener que dar sin combatir al pero hemos tenido hemos tenido éxito dos dos hemos tenido éxito y dos no dos y dos vale estáis saliendo de la remolina y os lleváis a la a la bestia nos llevamos de regalo una bestia un merro de regalo lo hemos salvado es amigo exacto lo hemos salvado es esta mascota ahora su char te vamos a sustituir a la mascota se va para lo hondo se va para lo hondo el troll que no hombre que lo ha creado él lo ha creado él supongo muy fuerte vale vamos a os digo el bote el bote es estrecho así que tenemos que cerrar un poco de teatro de la mente para ver cómo organizamos el como te mola el teatro de la mente has visto iniciativa desde que te han puesto todas las iniciativas desde que te han puesto modernos pues faldir el troll el troll está vamos encaramado en la borda casi está haciendo a punto de de volcarla no lo vemos en el combat ataque lo digo por si para atacarle a el otro para vale pues yo le 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 intento dar tírale al combat attacker si ya ya le intento dar que bello más majo pues nada con las espadas cortas voy a intentar dañarlo un poquito entiendo que antes de largaros a toda prisa para no encontraros con le mogogon del saco que los llevaste y lo que quedaba con lo cual habéis recuperado vuestra lo cogí yo yo lo dije cuando tiré con ventaja y destruía el número 5 te acuerdas del número te acuerdas te acuerdas te acuerdas que se le puso encima y eso se me puso encima y le hizo el baile del gas exacto el baile del gas le puso las huevas en la cara las turmas le pego vale y nada apoyándome de mis feiris ahí insectoides porque son aditas insectoides tengo un poquito de pupa ah espérate no hay que quitarle me ha tirado el efecto de el efecto de la marca de la marca del cazador que no la tenía vuelvo a tirar ¿vale? es el dado de 6 ah bueno es el lila ¿no? sí pues entonces serían 11 hay que curarle uno y ya está hay que curarle uno uno le cura vale y ahora le ataco con la con la otra mano que falla algo más en tu turno no selina la barca se mueve para todos lados el agua vuela por todas partes el troll aúlla cuéntanos ¿qué vas a hacer? vale consideramos que seguimos en peligro por el remolino o de momento parece que habéis salido del remolino os habéis llevado a uno de sus habitantes pero entonces voy a conjurar le habéis hecho una deslocalización pero bueno falla eso está muy bien muy bien 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 el fuego prende sobre su piel gomosa y mojada y ves un brillo de pánico en la mirada de la criatura ¿algo más? sí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? como acción bonus a ver que me quito al troll a ver si no va a quedar muy feo y a mi compañero faldir voy a intentar sanar un poco sus heridas estoy malo ¿eh? no cura se nos ha empadronado un troll en la barca pasamos turno ves que su char comienza a mover la cabeza no no él también es una criatura de la suboscuridad no no lo matéis no claro no claro que rúa por cierto teníamos pociones de la anterior ahora me he acordado después de tanto tiempo lo acabo de ver en el papel oye lo que os habéis dejado en el pueblo es todo el dinero y las pociones y tal que había en la casa las pociones no las pociones las cogimos el dinero sí que no no podríamos ¿qué cogiste? si vosotros no cogisteis nada lo que tenéis en el saco que os llevó el portobal no pero las pociones eran dos de curación una turbia y un pergamino de luz que dijimos que lo cogían estaban en la casa y os han sacado para el sacrificio cuando os han sacado para el sacrificio lo que llevara es que no fueran ahora por lo tal eso lo han quitado todo antes de llevaros al no digo donde guardaba la poción ahí también han mirado venga vale pues ya está venga bastonazo al troll se ha quitado hasta las placas de mulete pues se lleva el bastonazo y ahora una galleta que puedo dar gratis ¿por qué no se muere? impacta y ya está no tengo aquí no tengo nada pues maldita sea pasamos turno como ha exhibido no esto está mal esto no se puede recuperar porque fue un Sacred Flame lo que le tiraste ¿verdad? sí no se puede recuperar esos días hay que estar pendiente del del tipo pues se va a centrar precisamente en en Selina por haberle tirado el no sé por supuesto se desplaza se desplaza por la borda y aunque no la gana también y va a intentar demolerle la vida pues son es un mordisco y dos garras el mordisco impacta y las garras la primera impacta y no es una criatura muy lista así que el último garras se lo va a pegar a al goblin venga maldita sea está por ahí cerca y cordiando me da una patada ¿qué te ha hecho? y falla bueno Selina cae al fondo de la barca allí en el pozo de agua que hay allí se queda totalmente tirada en el suelo sangrando Zulgrum eres un enano él es un troll pues yo me encabro pues me encabro ¿no? y a lo loco se vive mejor uy y el 11 si yo también lo he visto se ha girado algo más en tu turno nada más faldir pues voy a intentar estabilizar llegábamos has dicho que llegábamos alguna poti o no no al final no vale vamos con el taparrabos y las aguitos que nos llevaran en el saco en el saco que llevan todas nuestras armas Tarik las armas sí o sea armaduras no llevamos ya tampoco no 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 armaduras no lleváis pues dilo que nos las quitamos no 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 me he dado cuenta bueno vamos a vosotros en este bueno vamos a poner en el saco las armaduras y os la habéis podido poner en algún solo eran dos armaduras porque el enano y son changers de estas que son tampoco las metieron en el saco los kotoas son buenas personas os han engañado es cierto pero buenas personas sí sí buenas merluzas pues nada voy a intentar curar a mi chorbi no puedo dejar que muera bueno 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 espera espera supone mucho tú me has invitado ni a cena un momento si quieres un momento si quieres te dejo morir a tu libre albedrío no cari no cari amor mío si me pones entre pegarle al troll vale con la noche que llevo que estoy más quemado que la pipa un indio vale o salvarte a ti la vida con mi maestrés en sabiduría me leo a pegarle al troll pero vamos a el troll te pone ojitos no paráis no paráis de manosearos es algo que no son aprovecho que estás inconsciente esto rata y me siento en manos la mujer la mujer es pícara la mujer es pícara el que no es cronujilla pues nada voy a intentar hacer un medicina dificultad tienes no para estabilizarla correcto espérate espérate porque llevo yo una noche a estabilizada estabilizada de acero se queda estabilizada y la parto o sea la retiro para que el mamón este deje ya de tu yid bien pues sería hasta estable aunque ya que se muera va a estar estable ¿de acuerdo? ves quitándote la tirada porque si no te matará y su char su char grita de miedo de pavor se echa al fondo de la barca en la proa y veis que están llorando como un merluso o mejor dicho 13 es tu turno pues bastonazo maldito bicho vete de aquí maldita sea toma bastonazo no quiere decirte pues toma patada pastoreando venga irse de aquí si me querés irse no no se va es muy resistente muy cansino ya está se ha empadronado ahora que se ha empadronado el troll va a intentar morder al goblin venga con su maldad correspondiente cosa que consigue le va a entrar diarrea le va a instigar goblins y empieza a lanzar arrasos contra ti levantando astillas de madera por todas partes haciendo que la barca no deje de moverse de balado uuuh crítico va a tomar por saco ahora sí que me caigo ah pues no pero queda el último y estoy a un punto de vida le he quedado a un punto de vida el goblin está intentando la postura de la grulla de la grulla aquí medio cayéndose al suelo de la barca también el palomo el cangrejo ruso no has tenido suerte con 4 de 6 hasta con 13 has tenido ya te digo es tu turno a lo largo se vive mejor venga el crítico como la heche el hacha golpea al troll es como las heridas se le van cerrando rápidamente pero si se ha quemado no pero en ese turno ya 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 era era Selina la que lo mantenía en el camino hacia la muerte ¿algo más en tu turno? no faldir pues nada ves al goblin a punto de caer no me queda no me queda mucho más historias a mí para atacar tíralo tíralo por la borda tíralo por la borda que lo sufra exacto venga al goblin o al troll lo agarro y me tiro la goblin la goblin la goblin la goblin te lo sufra tú no has dicho que en pirita en pirata podemos coger la goblin y tirarlo busca busca bueno va que le voy a dar adelante o lo voy a intentar al menos trince un blancucho toma toma ya toma lo reviento ahí con mis feiris insectoides aclamados por el respetable toma ahí reviento las habas empiezan a morder la carne del troll las heridas empiezan a abrirse sangra por todas partes la mirada la tiene enloquecida demencial el dolor lo gobierna ¿algo más? otra 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 esta falla bueno bueno selena que está inconsciente pero paralizado pero estable a pesar de que esto odia que va a morir si esta vecina que está muerta que diga el sailor su shark su shark que llora trece pues voy a morir luchando impacto se lleva esto toma ves que el troll se suelta se suelta y queda el agua y no vuelvas más y caigo para atrás no me siento nada continuáis navegando por el agua y su shark asomado a la popa en un momento dice mientras una lágrima le cae por el ojo derecho nunca saldremos de aquí mientras señala como detrás de vosotros en el agua se forma la estela la estela del troll cubierto de cicatrices recuperándose que va siguiendo vuestra barca a distancia esperando el momento el momento en el que flaqueéis el momento en el que todo sea a su favor porque aquí perdidos en el lago oscuro no sois más que una migaja de comida cinco desgraciados incluyendo a su shark buscando su rumbo en un lugar que desconocen atrapados en la oscuridad y que tal vez todavía albergáis el sueño incomprensible de volver a la superficie conseguiréis encontrar un refugio en alguna parte del lago oscuro conseguiréis llegar a un islote un lugar algún sitio donde seáis bienvenidos o lo que os espera en cada sitio que encontréis son espadas garracientes y demonios eso lo veremos en la siguiente sesión de momento os quedáis perdidos aquí en el lago oscuro bueno eso sí moriremos subiendo de nivel pues no pues no estoy de acuerdo yo quiero un arco chaval dame un arco tío rancio dame un arco dame un arco el tío ahí que nos quería quitar hasta la camisola de 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 mayas tío dejadlo ahí no daba no daba quito a mí me extrañó que nos diera dos pociones y un pergamino mira que mira que se regra ser rancio ahí en el resurgir del dragón porque era rancio pero pues nada aquí estamos pasándolo mal como siempre medio muertos y siempre con todo y seguramente algún día vamos a morir todos y será al garete la campaña pero bueno esto es lo que tiene el día es lo que hay entonces cuando nos pete a estos pues tenemos a los furros ahí en la recámara o los desgraciados de waterdeep desgraciados ahí en el multiverso así que nada si eso pues ya nos vamos despidiendo y la semana que viene vemos a ver qué pasa si ya descarrilamos del todo nos zozobramos con la barca y nos vamos a a pique o yo que sé lo mismo el trozo el trae un amigo eh no o encontramos una isla tropical y nos quedamos allí de vacaciones hay un paraíso fiscal a vivir bueno pues pues nada muchas gracias de eric como siempre y y nada ya iremos continuando nos vamos a despedir que se ha hecho muy tarde buenas noches no juguéis mucho al elden ring sí que sí hacéis caso vigiaros